Quiero ir de compras, pero no puedo. Quieren ver la televisión, pero no pueden. Quiere jugar al fútbol, pero no puede. Ella quiere cantar, pero no puede. Queremos bailar, pero no podemos. Quieres viajar, pero no puedes. Mis padres quieren jubilarse, pero no pueden. El gato quiere atrapar al ratón, pero no puede. El perro quiere ir a buscar la pelota, pero no puede. El pájaro quiere volar, pero no puede. Mi hermana quiere nadar, pero no puede. El bebé quiere caminar, pero no puede. Los alumnos quieren salir de clase, pero no pueden. El chef quiere cocinar mariscos, pero no puede. La atleta quiere correr una maratón, pero no puede. Mi mejor amigo quiere conducir un coche, pero no puede. El músico quiere tocar la guitarra, pero no puede. El músico quiere tocar la guitarra, pero no puede. La maestra quiere tomarse un día libre, pero no puede. El fotógrafo quiere tomar una foto, pero no puede. El escritor quiere terminar el libro, pero no puede. La escritora quiere terminar el libro, pero no puede.